mi gente estamos en el Orlando Brewing Company donde están haciendo un beer and donut pairing y tengo que decirles que si no han venido o no saben lo que es tienen que venir a probarlo así que ustedes ya saben donuts y cerveza bajan muy bien este evento es producido por el Orlando Brewing Company que es una cervecería orgánica aquí en Orlando en este evento ellos se juntan con una compañía artesanal de donuts llamada Orlando al principio cuando escuché de este evento estaba un poco dudoso ya que nunca se me había ocurrido la idea de comer donuts con cerveza pero tengo que decir que cada cerveza cayó perfectamente con cada donut la compañía de Orlando se tomó su tiempo para crear cada donut específicamente para cada cerveza de esa noche si eres amante a la cerveza y te gustan mucho las donas créeme mi gente que esto es un evento que les va a encantar y si tienen la oportunidad de asistir a este evento se los recomiendo completamente y créeme que lo van a disfrutar así que buen provecho y salud mi gente recuerda que me pueden seguir a través de instagram facebook y twitter y no olvides de suscribirte a nuestro canal de youtube así comemos aquí y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos vídeos